La vi llegar, me enamoré La invito un trago y a la pista me la llevé Yo solo con ella bailaré, bailaré la noche entera Yo solo con ella bailaré, querremos todo lo que ella quiera Ay mamá mía, mamá mía se menea, ella se menea y me porta el corazón Ay mamá mía, mamá mía se menea, ella se menea y me porta el corazón Y esta noche que me quita los bailados, llamándonos tocamos el cielo con las manos Estas panteras como mueven las caderas, ella es tan grosa que le doy lo que ella quiera Es un amor, avísale a tus amigas que yo vengo con los míos Nos juntamos todos afuera porque yo no quiero lío Estamos con Jiménez agitando, la mona y la pantera están brillando al mando Ella es un amor, dice que el calor está matando Estamos en el verano amor, no es para tanto, tanto La pista esta noche se prende fuego, mona recordá metiéndose en el juego Yo solo con ella bailaré, bailaré la noche entera Yo solo con ella bailaré, le haremos todo lo que ella quiera Ay mamá mía, mamá mía se menea, ella se menea y me porta el corazón Ay mamá mía, mamá mía se menea, ella se menea y me porta el corazón Y esta noche que me quita los bailados, llamándonos tocamos el cielo con las manos Estas panteras como mueven las caderas, ella es tan grosa que le doy lo que ella quiera Ella está lista para todo, acostumbrado a ganarle en caro solo Es una fiera y su cadera, es la mejor, es la primera Quiere sacudirse y algo fejo, quiere festejarlo por supuesto Estamos con Jiménez agitando, la mona y la pantera están brillando al mando Ay mamá mía, mamá mía se menea, con ella esta noche lo bailaré Ay mamá mía, mamá mía se menea, ella te está amando, amando, te está amando Ay mamá mía, mamá mía se menea, ella sabe la manera de hacerlo bien Ay mamá mía, mamá mía se menea, ella se menea y me porta el corazón Es un amor, es un amor, la mona y la pantera están brillando, están volando Ella es un amor, ella es un amor, estoy loco por ella Bum, 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 como mueven las caderas, bum, bum Uh uh, uh uh, Slim D, bien ahí